De verdad que nos sentimos muy privilegiados, pero nos sentimos muy contentos hermano de saber que siempre estamos ahí realizando la labor que Dios nos ha encomendado Así que vamos a leer un pasaje de la Escritura Y quisiera llevarlo hermano a Primera de Juan, Capítulo 1, Verso 1 Primera Epístola de Juan, Capítulo 1, Verso 1 Esto quiero llevarlo a un pensamiento, me hubiera gustado hacer una presentación de esto pero quiero llevarlo a usted, a esto que es la Palabra del Señor Fíjese que en Primera de Juan, Capítulo 1, Verso 1 Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y su Palabra dice, Primera de Juan, Capítulo 1, Verso 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Yo quiero parar un momentito aquí hermanos Y quiero llevarlo a este estudio de Primera de Juan, Capítulo 1, Verso 1 Y si pudiéramos ponerle un nombre a este mensaje hermano Le pondríamos lo que era desde el principio Lo que era desde el principio Fíjese que me llama la atención porque en la Biblia hay tres principios hermano Hay tres comienzos distintos Quiero que usted esté atento para que podamos ir estudiando esta Palabra del Señor hermano Pero me llama la atención que solo Juan, solo el Apóstol Juan Llama al Señor Jesús el verbo Entonces mire, aquí le voy a dar algunos datos Porque si a usted le gusta estudiar la Palabra del Señor hermano Usted hoy va a recibir algunos datos importantes Me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este tema Y en Primera de Juan hermano, habla de varios principios en su Epístola Habla de varios principios y hermano en este pasaje de la Escritura Lo que veo es que dice lo que era desde el principio Entonces tal vez si lo subrayan los hermanos sería también importante para que lo pudiéramos ver Entonces lo que era desde el principio Entonces que era desde el principio Entonces para poder ir viendo que era desde el principio Yo quiero llamarlo hermanos a que en la Biblia hay tres comienzos distintos Hay tres principios Y aquí si le voy a pedir a los hermanos que si me ayudan Que me vayan poniendo estos pasajes, estos tres pasajes que vamos a hacer Juntos para que miremos los tres principios que aparecen en la Biblia Hay tres principios hermano, tres comienzos distintos en la Biblia Y el primero aparece porque dice lo que era desde el principio Lo que hemos oído, número uno Lo que hemos visto con nuestros ojos, número dos Lo que hemos contemplado, número tres Y lo que hemos palpado con nuestras manos Tocante al verbo de la vida, número cuatro Entonces los tres principios, los tres comienzos Que veo en la Biblia están de la siguiente manera Génesis capítulo uno, verso uno Entonces mire, Génesis capítulo uno, verso uno dice En el principio Crió Dios los cielos y la tierra Ah, entonces hay un principio La creación Hay un principio donde Dios creó los cielos y la tierra Entonces es el principio de la creación Entonces si los hermanos me los ponen en una sola diapositiva Me ponen el principio de la creación Entonces los tres principios Tres comienzos distintos El principio de la creación Génesis uno, uno Exacto, así lo quiero Ahora, el segundo principio Lo vemos en Juan capítulo uno, verso uno Juan capítulo uno, verso uno Dice el Evangelio según San Juan En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Entonces hermano Tenemos el segundo principio El segundo principio es el eterno principio De la eternidad pasada Antes de la creación Entonces quiere decir Que el segundo principio es el eterno principio De la eternidad pasada Antes de la creación Entonces llevamos dos principios O dos comienzos Y hermano Esto era antes de Génesis Entonces miren Tres comienzos distintos Tres principios El primero es el principio de la creación Génesis capítulo uno, verso uno Pero el eterno principio de la eternidad pasada Antes de la creación Lo vemos en Juan capítulo uno, verso uno Pero el tercer principio O el tercer comienzo Está en el verso que leímos Primera de Juan Primera de Juan Capítulo uno, verso uno Entonces dice Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Toncante al verbo de la vida Entonces este es el principio Del Evangelio Que está Que es la edad de la gracia Esto es lo que vemos acá Entonces Como los hermanos Me están ayudando Para ponerlo Mi amado hermano En orden Yo quiero que note todo Mire como es la Biblia Hermano Si usted lo nota Y si usted comienza A empalparse En la palabra del Señor Usted va a ver cosas hermosas Mire Tres comienzos distintos Tres principios distintos Y si usted lo mira El principio de la creación Está en Génesis Capítulo uno Verso uno El segundo principio Es el eterno Principio de la eternidad Pasada Antes de la creación Está en el Evangelio de Juan Capítulo uno Verso uno Porque es el principio Y el tercer principio Es el principio del Evangelio O sea el principio De la edad de la gracia El tiempo de la gracia Que está en primera de Juan Capítulo uno Verso uno Entonces hermano Mire que Que casualidades Verdad Que casualidades De la Biblia Porque estos pasajes No estuvieron Por ejemplo En Génesis O pongamos Juan capítulo dos Verso cuatro Por decir algo No porque la palabra Del Señor Habla de un principio Habla de un comienzo Habla de algo Que es un inicio Entonces hermano Estos tres principios Estos tres comienzos Estos tres comienzos Que usted mira ahí Están calidad hermanos O podíamos ponerlo Como un remita ahí Para los que les gusta Ponerlo Entonces hermano Tenemos tres comienzos Distintos El comienzo de la creación El principio De la eternidad pasada Y el principio Del Evangelio Tres veces Aparece la palabra Principio Hermano En la Biblia Entonces Quiere decir Que en la epístola De primera de Juan Ahí hermanos Se usa varias veces Más adelante En su epístola Esta palabra Entonces Quiere decir Que todo tiene Un comienzo Todo tiene Un comienzo Todo tiene Un principio Eso es lo que Dios nos quiere Enseñar Todo tiene Un comienzo Todo tiene Un principio Entonces Quiere decir Que el Señor Vino Entonces a predicar Las buenas nuevas Nuestro Señor Jesucristo Vino a exponer Mi amado hermano Las buenas nuevas Las buenas nuevas De salvación El Señor Jesús No vino a predicar La ley No mi amado hermano Sino que el Señor Jesús vino a predicar Las buenas nuevas Vino a predicar La gracia de Dios Sobre cuando Él estuvo aquí En la tierra Ahora Quiere decir Hermano Que cuando yo Comienzo a leer Primera de Juan Porque aquí me voy a detener En Primera de Juan Entonces veo Que Primera de Juan El apóstol Juan Nos da advertencia Hermano De quedarnos Con lo que es El principio Él nos da Alguna advertencia Y es una advertencia Referente A una nueva doctrina A una nueva revelación Si Entonces Quiero que vea Entonces hermano Quiero que usted vea Lo que era Desde el principio Lo que hemos oído Número uno Lo que hemos visto Número dos Lo que hemos contemplado Número tres Y lo que hemos Hermano Tocado Palpado Dice otra versión Hermano Con referente Al verbo De la vida Y quien es el verbo Quien es el verbo Hermano Cristo Jesús Entonces Lo que Cristo Jesús Principio Y los apóstoles Le siguieron Es la única Doctrina segura Es la sana Doctrina Entonces Mire que importante Hermano Ahora yo quiero Que usted vea En este pasaje Así como lo tienen Los hermanos Yo veo algo Hermano Juan dice Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo Entonces Quiere decir Hermano Que aquí Si usted es Si usted es acucioso Usted verá Mi amado hermano Que aquí es Solamente Como una Como una experiencia Con respecto A la relación Con Cristo Ahora yo le voy a pedir Al hermano Que está en el data Para que usted mire Que este pasaje De la escritura Nos habla de un principio De un principio Hermano Pero como se hace El principio Como Como comienza Una persona A tener Hermanos Un principio Con el verbo De la vida Entonces aquí Está estipulado Porque lo primero Que tenemos que ver Hermanos Que Juan dice Lo que hemos oído Si lo ponen hermano Aparte Lo que hemos oído Lo que hemos visto Lo que hemos contemplado Y lo que hemos palpado Con nuestras manos Tocante al verbo Entonces nos daremos cuenta Que aquí Mi amado hermano Tenemos una experiencia Aquí tenemos una experiencia Que es lo que lo quiero llevar ¿Por qué? Por el oír Lo primero que dice es El principio es oír Para poder conocer Al Señor Jesús Yo necesito oír Porque hermano Porque el oír Por el oír Viene Hermano Por el oír La palabra de Dios Viene la fe Entonces el principio Para poder conocer Al Señor Jesús Es que yo oiga Del Señor Jesús Es que yo oiga Lo referente Hermano Al verbo Entonces Aquí está Como quien dice Como comenzar Hacer una persona Que quiera Hermano Tener el verbo De la vida Con los Tener un principio Para poder ser Diferente En esta vida Hermano Por ejemplo Una grabación Donde uno puede Escuchar la voz De una persona Sin verla Usted está de repente En su casa En su hermano Y de repente Pone el equipo De sonido Y pone la 98.5 Ahí usted está oyendo Pero usted está oyendo Sin ver a la persona Pero usted está oyendo La palabra Entonces hermano Puede ser Una persona Completamente Desconocida Puede ser una persona Que usted no conozca Pero usted Está oyendo Entonces mire Entonces aquí está La relación Como comienza Nuestra relación Con Cristo Lo que hemos oído Entonces primero Comienzo a oír Yo no conozco A esa persona No la conozco No sé quién es Esa persona Pero comienzo A oír De esa persona Entonces hermano Aunque no la mire Aunque no la mire Pero yo estoy oyendo Esa palabra Y entonces estoy recibiendo Estoy siendo edificado Ahora Puede ser una persona Completamente desconocida Pero por el oír La fe es engendrado En nuestro corazón Por el oír Entonces hermano Usted va a tener Un principio Lo que fue Desde el principio Es que yo tengo Que oír Para poder Creer Para poder Hermano Poder Conocer Para poder Engendrar En mi corazón La fe Yo tengo que oír Palabra de Dios Ahora dice Lo que hemos visto Entonces ver Entonces mire Aquí ya no solo oímos Y ahora vemos Entonces aquí habla De ver Ligeramente Hermano Es de ver De contemplar A la persona Entonces Imagínense Por ejemplo Cuantas veces Nosotros vemos A una persona Si Nosotros vemos A una persona La miramos Y ya Ya la vemos Hermano De repente Usted solo lo ha visto De paso A esa persona Solo le miró Y bueno No sé quién es esa persona Esa persona No es conocida Esa persona Hermano Solamente Solamente por su cara Lo conoce Usted puede venir A la iglesia Y mira a un hermano Y entonces usted lo mira Y lo puede ver De nuevo Ah dice Ah este lo conozco Este lo conocí por allá Entonces hermano Ver Lo que me llama de ver Es comenzar a ver A Jesús Ligeramente Pero por la palabra Quiere decir Que yo tengo que ver Entonces No ya no estoy oyendo Ya oí Es la primera Es el principio Para que la fe Pueda ser engendrada En mi corazón Pero cuando yo veo Ver Ahí cuando usted lee Y pone el original En esa palabra Ver Es ver ligeramente Es como quien dice Ver de pasada Entonces hermano Ver Es cuando comenzamos A ver a Jesús Ligeramente Por medio de su palabra Entonces Por el oír Viene la fe Voy a ver Al Señor Jesús Cuando comienzo A estudiar La palabra del Señor Y entonces Entonces comienzo A conocer Más del Señor Porque estoy Deleitándome En su palabra Ahora Contemplar Porque dice Lo que Lo que hemos Contemplado Ok Entonces mire El tercer punto Ya entonces Ya comenzamos A ver con nuestros ojos Al Señor Jesús Pero ahora Pero ahora Contemplar Nos habla De mirar Atentamente Hermano Ya aquí ya es De mirar Los detalles Ya aquí es Hermano Pero todavía No lo tocamos No sé si me estoy Dando a entender Hermano Porque ver Es ver ligeramente Es como ver Así Vagamente Si los hermanos Pudieran ayudarme Ya un poquito más Que yo no lo noté Hermano Pero que si ponen Las palabras Visto Y la palabra Contemplar Entonces nos vamos A dar cuenta Que ahí hay En los originales Vamos a ver Que aquí hay Una diferencia Porque ver Porque lo que hemos Visto Nos habla de ver Ligeramente Así de De pasada Usted miró Ah lo miré Pero eso se logra A través de la palabra Pero ya contemplar Ya es hermano Ya ver los detalles Pero todavía No lo tocamos Nosotros podemos Contemplar Este jarrón Yo puedo Contemplar Esa trompeta Si Pero la puedo Ver ligeramente Solo la miro Y no le pongo Detalle Pero cuando ya La quiero Contemplar Es cuando ya Me pongo a verla Ah tiene una boquilla Tiene tres Tres pistoncitos Tiene un soporte Y entonces ya Comienzo a contemplar Es ver los detalles Entonces así En nuestra vida Mi amado Quiere decir Habla de fijar La vista En la persona Y reconocerla En otra oportunidad Porque eso es lo que Sucede muchas veces Las personas Vienen a la iglesia Oyen el mensaje Hermano Y si son buena tierra Pues la palabra Germina en su corazón Y siguen Continúan Viniendo a las congregaciones Pueden Haber visto Vinieron hermano Vieron la gloria De Dios Saben que el Señor Jesús es real Que está vivo En nuestras vidas Pero no lo pueden Contemplar Porque no No aumentan Hermano No lo contemplan Vienen a la iglesia Danzan Alaban Oyen el mensaje Y se van Pero ya cuando Lo contemplamos Es cuando El Señor Nos visita Cuando nuestra alma Se derrama Cuando pasamos al frente Porque entonces Lo contemplamos Ya tenemos detalle Ahora Quiere decir Que en esta forma Realmente La persona Va a ser conocida Porque ya la miré A detalle Ya la conocí A detalle Y como lo alegro Eso Es cuando Contemplamos Al Señor Jesús Cuando prestamos Atención Cuando nos Fijamos En los detalles De Él Entonces miren Hermano Ahí lo tienen Dice La primera Es oír Es escuchar Eso estamos bien Pero dice Jorao Jorao Es propiamente Fijarse En discernir Claramente Ver o mirar Pero yo lo que había visto Era que me miraran Era ver Y contemplar Me imagino Que esta es la palabra Contemplar La palabra Contemplar Hermano Es fijarse Es ver Es mirar Claramente Lo que quiero hacer Entonces cada vez Que yo vengo A la iglesia Yo debería De contemplar Su presencia Que fijarme Realmente Entonces hermano Contemplar Es empezar A ver Los detalles Del Señor Jesús De venir A la congregación Hermano Pero no irme Igual De salir De frente De salir Lleno De su espíritu Ahora Dice después Hermano La cuarta Es palpar Ah Entonces ya palpar Mi amado Me habla De una relación Más íntima Ya palpar Ya me habla De una relación Más íntima No solo oye No solo ve No solo contempla Si no Que la toca Que la comienza A apropiarse Que la comienza Hermano Esos pasos Nos hablan De una experiencia En cuanto a conocer A Jesús Usted tiene visiones Usted tiene palabra Profética Usted tiene revelación De la palabra Usted comienza A ser usado En los dones Del espíritu Hermano Usted comienza A imponer manos Comienza a sanar Entonces usted comienza A palpar A nuestro Señor Jesús Eso es hermano Entonces llegamos A tocar O simplemente Apropiarnos Del Señor Jesús Y por todo Lo que Él nos compró Entonces ya somos Pertenencia Del Señor Jesús Entonces Mire como es El principio El principio Viene Con el oír Luego hermano Lo que hemos visto Con nuestros ojos A través de la palabra Luego hermano Lo que hemos contemplado Lo que ya hemos tenido La experiencia personal Ya no De no solo ver Sino que ya Hermanos Comenzara A tener Un acercamiento Con lo que el Señor Y a palpar Es cuando ya El Señor Nos usa Para poder Hermanos Ser instrumentos Para que Él Nos va a utilizar Entonces Todo es tocante Al verbo De la vida Así es el comienzo De la vida cristiana Mi amado Usted quiere crecer Espiritualmente Hablando Hermano Cuatro pasos sencillos Que tenemos que hacer Usted quiere comenzar A ser una persona Que Dios va a utilizar Para el desarrollo De la obra del Señor Hermano Cuatro pasos Sencillos Eso es Desde el principio ¿Me estoy dando A entender Mis amados? Ok Espero que si Gloria a Dios Entonces hermano Quiere decir Que el verso Primera de Juan Uno Uno Dice Si los hermanos Me lo ponen Primera de Juan Capítulo uno Verso uno Es importante Que usted lo vea Porque dice Hermano Lo que era Desde el principio Lo que hemos oído La palabra del Señor Lo que hemos visto Con nuestros ojos Hermano Lo que leemos Lo que hemos contemplado Cuando nos derramamos Delante de su presencia Y palparon Nuestras manos Cuando ya somos Un instrumento Cuando ya somos Un vaso Que Dios utiliza Dice Tocante Al verbo De vida Mire Al verbo De vida Entonces ¿Quién es El verbo De vida? Nuestro Señor Jesús Entonces hermano Cristo es vida Dice la palabra Del Señor Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Dice el Señor Jesús En su palabra Entonces hermano Quiere decir Que el Señor Jesús Imparte vida Porque el que está En Cristo Jesús Nueva criatura Es las cosas Viejas pasan Y ahora todas Son hechas nuevas Entonces el Señor Nos hace Una nueva criatura Nos dan Novedad de vida Entonces Cristo mismo Es la expresión Visible Hermano De Dios Invisible Eso fue Lo que el pueblo De Israel Cuando el Señor Jesús vino No entendió Hermano No lo entendieron Pero ahora Se nos ha sido Revelado a nosotros Porque la palabra Del Señor Dice hermano Que el Señor Jesucristo Es la expresión Visible Del Dios Invisible Hermano Y esto es lo que La palabra Verbo Expresa Cuando usted Mira esa palabra Verbo Ahí hermano Esa palabra Verbo En el original Ahí lo que Expresa No sé si los hermanos Me ayudan Y la buscan Ahí Esa palabra Verbo Quiero que la pongamos En el original Y lo que Expresa Es hermano Algo Que es invisible Pero que se Hace visible Entonces hermano El apóstol Juan Lo quiso Confirmar Entonces El apóstol Juan Quiso confirmar Lo que el apóstol Pablo decía En primera de Timoteo Capítulo 3 Verso 6 Que era el misterio Hermano El misterio De la piedad Y en primera De Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Dice Primera de Timoteo 3 Verso 16 Ahí pusieron Ok Dice Indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Y recibido Arriba En gloria Entonces hermano Esto es Lo que hace Al Dios Invisible Que lo podamos Ser visible Hermano A través de nuestro Señor Jesucristo Porque dice Que indiscutiblemente Grande es este misterio Este es un misterio Hermano Dios fue manifestado En carne A través de nuestro Señor Jesucristo Hermano Fue justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Y creído En el mundo Y recibido Arriba En gloria Entonces Por eso hermano El apóstol Juan Al escribir Su epístola En Juan Mi hermano Hermano Está hablando De estas cosas Y por eso En primera de Juan Nos da el principio Pero ahora vamos Un poquito más Primera de Juan Capítulo 1 Verso 2 Yo creo que usted Lo vea Entonces dice Mire como es En el principio Ahora Porque la vida Fue manifestada Hermano La vida Fue manifestada Y quien fue la vida El Señor Jesús Y dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y se nos manifestó Entonces Quiere decir Que el único camino Para poder ir al Padre Mi amado hermano Es a través De nuestro Señor Jesucristo Entonces aquel Que no conoce Al Señor Jesús Aquel que no Reconoce Al Señor Jesús Como su único Salvador Mi amado hermano No va a poder Ver al Padre No va a poder Entrar A la presencia De nuestro Padre Celestial Porque primera de Juan Uno dice Desde el principio Nos dio hermano Los pasos Los cuatro pasos Para poder Conocer al Señor Jesús Pero dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificado Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba En el Padre Y se nos manifestó Entonces hermano Dios Es invisible Pues dice La Biblia Que nadie Lo ha visto Jamás Pero los discípulos Vieron la vida Al ver al Señor Jesús Los discípulos Hermanos Compartieron Con la vida Los discípulos Compartieron Con la vida Al ver al Señor Jesús Entonces Quiere decir hermano Que Si usted cambia Hermano Las cosas Si usted pone Porque la vida Entonces mire Si en vez de poner vida Usted pone a Jesús Porque Jesús Fue manifestado Y lo hemos visto Y testificado Y anunciamos La vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Entonces quiere decir hermano Que si se pueden cambiar Las palabras Vida eterna Por Jesús Por Jesús Y no cambia en nada El texto Porque Él siempre Sigue siendo La vida eterna Ahora Mire entonces Que importante hermano Porque yo quiero Ir avanzando Por cuestiones de tiempo El tiempo me va avanzando Entonces hermano Yo quiero que usted Que darme a entender En esta tarde De que recalcamos Que la vida eterna Es una persona Este es el punto A lo que lo quiero llevar hermano Porque aquí dice Mire Porque la vida Fue manifestada Entonces la vida Que está hablando aquí Hermano Está hablando De la persona Del Señor Jesús Entonces El Señor Jesús Es la definición Más corta Y exacta De lo que es La vida eterna El Señor Jesús Es Dios hermano Yo no sé Por qué tanto líos Algunos no lo entienden No lo han querido entender Pero hermano Está claro en la Biblia El Señor Jesús es Dios Puede decir usted Amén a eso mi amado Aquí lo dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Hemos testificado Y anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y se nos manifestó Entonces Si usted cambia Esa palabra Vida eterna Por el Señor Jesús El texto no le cambia En nada hermano Tal vez si lo hacen Los hermanos Es muy difícil Que en vez de que pongan Vida eterna Pongan al Señor Jesús Leal Porque la vida Fue manifestada Y lo hemos visto Y testificado Y anunciamos Al Señor Jesús El cual estaba Con el Padre Y se nos manifestó ¿Qué le parece? Hermano No cambian nada Entonces Queremos Llegamos a la conclusión De que La definición Más corta Y exalta De la vida eterna Es el Señor Jesús Entonces Ahora miren Amado La palabra Juan aquí Está luchando Contra todas Esas personas Hermano Que no quieren Reconocer Esta verdad Hermano El apóstol Juan Aquí está tratando De explicar Porque en eso En ese entonces Hermano Cuando fue escrito Esto El apóstol Juan Hermano Estaba luchando Contra el error De los gnósticos Es decir Hermano La palabra gnóstico Viene la palabra Griega Saber Es decir Aquí estaba Luchando Contra todos Aquellos Que tenían Hermano El saber Estos gnósticos Fueron Varios grupos Que dijeron Que tenían Y conocían La verdad Hermano Así como ahora Hay muchas Personas Hay muchos grupos Que dicen Tener la verdad Pero hermano Pero la verdad Es Cristo Jesús La verdad Es el Señor Jesús Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Entonces hermano Mire Mire Entonces Quiero que usted Vea algo Entonces Ahí los hermanos Mire que bonito Lo hicieron Ahora bien Mire ahora Habían Varios grupos Hermano Que negaban La Deidad De Cristo Habían varios grupos Mi amado hermano Que negaban Lo que el Señor Jesús La Deidad De que Él era Hermano La representación Del Dios invisible Era el Señor Jesús Habían varios grupos Y entre esos grupos Que aparecieron Hermano Decían que Cristo No fue divino Un grupo decía Que Cristo No era divino Sino simplemente Una parte De la creación Nada más Algunas personas Así dicen Hermano Otro grupo Negó la humanidad De Jesucristo Diciendo que Fue solamente Un fantasma Un espíritu Que vino en carne Y se le quisieron Hermano Y entonces Que solo Eso fue lo que Habían Entonces hay Tantas teorías Pero hasta el día De hoy Mi amado Esas Esas creencias Permanecen Porque no le quieren Dar el lugar Al Señor Jesús Si es el Hijo De Dios Es Dios mismo Hermano El principio De la Deidad Se da ahí Entonces Cuando le vemos Hermano Pero Juan Recalca El apóstol Juan Recalca Que Jesús Es divino El apóstol Juan Recalca Que Jesús Es divino Que Jesús Es humano Que recalca Que Jesús Es el Hijo De Dios Hermano Y que también Es un ser humano Eso es lo que El apóstol Juan Recalca En la primera Epístola de Juan Entonces Hermano Cuando le veremos Veamos en el cielo Veremos a un ser humano Con cuerpo glorificado Hermano Los discípulos Tuvieron el privilegio De poderlo ver Cuando el Señor Jesús Cuando el Señor Jesús Fue manifestado En gloria Después de haber Resucitado Dentro de los muertos Hermano Lo pudieron ver Los discípulos Lo pudieron ver Glorificado Hermano Resplandeciente Entonces Esta epítula Comienza Ahora Mire que Que dato Más importante También de esta epístola De primera de Juan Me llamó la atención Hermano Porque en primera de Juan Capítulo Primera de Juan Capítulo 1 Hermano Verso 2 Dice Tal vez si me ponen Primera de Juan 1 2 Dice Porque el Señor Jesús fue manifestado Y lo hemos visto Y testificado Y anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y se nos ha manifestado Entonces hermano En primera de Juan 1 2 Habla De vida eterna Habla desde el principio Pero cuando usted Termina De leer la primera Epístola de Juan La epístola de Juan Solo tiene 5 capítulos Y entonces En el inicio Habla de vida eterna Y en el principio Del capítulo Amado Porque es Capítulo 1 Verso 2 Pero cuando usted lee Primera de Juan Capítulo 5 Que es el último Versículo Y el versículo 20 Que es el antepenúltimo De la epístola Mire lo que dice Primera de Juan 5 20 Y Primera de Juan 5 20 Dice Pero sabemos Que el Hijo De Dios Ha venido Y nos ha Dado Entendimiento Para lo que Para conocer Lo que es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Entonces no sé Si usted lo capta En Primera de Juan Capítulo 1 Verso 1 Donde comienza La epístola Nos habla de vida eterna Y hermano Y en Primera de Juan Capítulo 5 Verso 20 Que es el antepenúltimo Versículo de la epístola También nos habla De vida eterna Entonces hermano La epístola de Juan Comienza Con la vida eterna En el verso 2 Y finaliza Hermano Con la vida eterna En el capítulo 5 Verso 20 Casi al final De la epístola Entonces Él confirma La definición De la vida eterna Que es Cristo La vida eterna Es Cristo Jesús Hermano Dígale hermano Que está la par suya Si usted tiene A Cristo Jesús En su corazón Usted tiene vida eterna Dígale Hermano Eso yo quiero Sin cenarle Esto en su corazón En esta tarde Si usted tiene El Señor Jesucristo En su corazón Mi amado hermano Usted tiene vida eterna Usted va a tener Una eternidad En Cristo hermano Porque así lo dice La Biblia Entonces Hermano La vida Fue manifestada O revelada Si usted quiere Entonces Quiere decir hermano Que la vida es revelada Entonces ahí lo tiene Primera de Juan 1 2 Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y anunciamos La vida eterna Ahí lo pueden subrayar Vida eterna En el capítulo 1 De primero Versículo 2 De Juan Y en el último capítulo En el antepenúltimo Versículo Dice hermano Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer Lo que es verdadero Y estamos en el verdadero Su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna Entonces hermano ¿Dónde pondríamos Estos versículos Entonces ¿Dónde colocan Las personas Que dicen Que Jesús No es Dios Que Jesús No es el Hijo de Dios ¿Dónde ponen Estos versículos Entonces Entonces hermano Quiere decir Que se nos fue revelado Porque aquí dice hermano Que fue revelado Entonces La vida fue manifestada O fue revelada Esa palabra manifestada Hermano Es revelado Eso dice Porque la vida fue manifestada Eso significa Que fue revelada Si usted busca En los originales Hermanos Se dará cuenta Que esa palabra Me habla de revelación Ahora Revelada Significa Hacer visible Hermano Revelada Significa Hacer Que sea claro Que sea conocido Entonces Habla de manifestar Habla de conocer Una cosa Ahora La vida estaba con Dios Porque dice En el principio El verbo Era Dios Hermano Y estaba con Dios Usted lo miró En Juan Ahora La vida estaba con Dios Párenme un momentito Entonces hermano Pero Que valdría Para nosotros Si esa vida No fue hecha Manifestada Entonces El Señor Jesús Fue manifestada Porque la vida Que es el Señor Jesús Fue manifestada Y la hemos visto Hemos testificado Hermano Anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y el Padre Hermano Nos lo manifestó Entonces Quiere decir Mi amado Que esa palabra Manifestó Es que fue revelado Ahora bien Si queremos Conocer la vida eterna Hermano Es un poco Confuso Los términos Pero si queremos Conocer la vida eterna Solamente Debemos de conocer Al Señor Jesucristo Todo lo que yo Le he estado queriendo Decir ahorita Hermano Es Usted quiere conocer La vida eterna ¿Cuántos queremos Conocer la vida eterna Hermano Entonces Tenemos que conocer Al Señor Jesucristo Y como voy a conocer Al Señor Jesucristo Primero Hermano Los cuatro puntos Oír Segundo Ver Tercero ¿Cómo? Ahí lo tiene hermano Primero Oír Segundo Ver Tercero Contemplar Y cuarto Palpar Entonces Cuando usted Haga Hermano Esto era Desde el principio Si usted Hace eso Entonces usted Va a conocer Mi amado hermano Va a tener Va a conocer La vida eterna Solamente debemos De conocer Al Señor Jesucristo Y cuanto más Le conocemos A Él Cuanto más Conoceremos La vida eterna Hermano La eternidad Está en Cristo Jesús En Cristo Jesús En la vida eterna Hermano Eso es lo más hermoso De la palabra Del Señor Entonces ahora entiendo Que yo voy a ser eterno Hermano ¿Sabe por qué? Porque me voy a oír Voy a ver Voy a contemplar Y voy a palpar Al Señor Jesucristo Hermano Y eso Desde ahora Estoy encaminado Para estar en una eternidad Con mi Padre Celestial Allá en los cielos Pero sabe mi amado Eso es desde el principio Hermano Esto es hermoso Yo no sé si usted Lo está viendo Hermano Pero yo si me estoy Deleitando Yo no lo había visto así Entonces mi amado Somos un ministerio Prosperado por la palabra Somos un ministerio Hermano Donde la palabra Del Señor Se nos va siendo revelada Donde la palabra Del Señor Va a comenzar a revelarse Entonces yo voy a comenzar A oír Yo voy a comenzar A oír Pero oír Palabra de Dios Que va a edificar Mi vida Hermano Voy a comenzar a ver Voy a comenzar a leer Voy a comenzar a ver Al Señor Jesús A través de la palabra Después voy a contemplar Hermano Ya voy a ver en detalle Ya voy a hacer Hermano Ya voy a empezar a tener Una intimidad más profunda Con el Señor Jesús Pero después Cuando ya lo palpe Es cuando ya sea Un instrumento Cuando ya sea un vaso Que Dios va a utilizar Para poder engrandecer Su obra en este lugar Ahora Entonces hermano Imagínense Primera de Juan Capítulo 1 Verso 1 Primera de Juan Capítulo 1 Verso 2 Ahora avancemos A primera de Juan Capítulo 1 Verso 3 Hermano Esto es una bendición Entonces mire Entonces dice el apóstol Juan Lo que hemos visto Lo que hemos oído Eso os anunciamos Para que también vosotros Tengáis comunión Con nosotros Hermano Entonces apúnteme ahí La palabra comunión Subrayeme la palabra comunión Entonces yo creo que usted Vea esto hermano Quiere decir Que si yo conozco Al Señor Jesús Quiere decir que si Si yo ya conozco Al Señor Jesús Si ya el Señor Jesús Está en mí Entonces dice el apóstol Juan Lo que hemos visto Que es A través de la palabra Al Señor Jesús Lo que he oído Hermano Porque por el oír Viene la fe Del Señor Jesús Eso Os anuncio Para que también vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Hermano No sé si Usted entiende Este pasaje Mi hermano ¿Sabe qué es esto hermano? Quiere decir Que cada vez Que usted viene Aquí a la iglesia Cada vez que usted viene A la congregación Hermano Ahora ¿A qué vamos a la iglesia? A tener comunión Hermano ¿A qué venimos a la iglesia? A tener comunión ¿Con quién? Con el Padre Y con nuestro Señor Jesucristo Entonces hermano Mire Por eso ahora entiendo Cuando la palabra Del Señor dice No dejando de congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Entonces mi amado hermano ¿Sabe qué? Yo no quiero que usted Hermano Obligarlo Que usted venga Mire Verdad Lastimosamente El mundo todavía Nos absorbe Hermano No tengo nada Contra eso Créame Que para mí Este día Es un día Muy doloroso ¿Sabe por qué? Porque no tengo A mi madre Hermano Yo sé que Es bien difícil Pero ya mi mamá Partió a la presencia Del Señor Y pero sabe ¿Qué? Usted que tiene A su mamá Hermano Entonces Qué bueno Pero no sólo Sea este día Hermano Que no sea Que usted Deje de tener Comunión Con el Señor Jesucristo Hermano No si todos los días Usted puede compartir Con su madre Todos los días Usted puede ser Un buen hijo Mi amado hermano ¿Sabe por qué? Porque lo más importante Es que entendamos Que nosotros Hermano Lo que hemos oído Lo que hemos visto Hermano Fue para que tengamos Comunión con nosotros Porque aquí Cuando nos congregamos Cuando tenemos Comunión hermano Entonces tenemos Comunión con el Padre Y tenemos comunión Con el Señor Jesucristo Pero eso se logra Hermano Cuando nos congregamos Cuando nos reunimos Aquí está la presencia Del Señor El Señor está En medio de nosotros Yo no sé cuánto Lo creen hermano Pero la presencia De Dios Está en este lugar Estamos teniendo Comunión Estamos teniendo Comunión En la vida eterna Entonces mire Qué hermoso Esto mi amado Entonces aquí El apóstol Juan Toca Uno de los principales Temas De esta epístola Y el apóstol Juan Hermano El tema Principal De aquí De él Es la comunión Entonces cada mes Que usted viene Miren Imagínense hermano Por ejemplo Ayer tuve el privilegio De ministrar Unas parejas Que no es ni De la congregación Imagínense Aún los que están Afuera Vienen hermano Y miren Créame que Que cuando Hermano Era del Señor Que ellos estuvieran El diablo Que el Señor Los reprenda Estaban desde Las doce Del mediodía Aquí ellos Y en eso Yo me fui a hacer Unos mandados Hermano Y los bancos Ayer estaban Duros Y yo tenía Que hacer unos pagos Porque tenía Que cumplir Con unos pagos Hermano Y tenía que Hacerlos ayer Y me agarró La tarde Ya casi venía Hermano Y yo alegándole Las hermanas De inducción Diciéndome Pastor Hay una pareja Pero yo les dije Les digo Casi como bravo Yo hermano Yo les dije Que a las doce No podía Les digo Yo les dije Que era Después de las doce Porque tenía Que venir a San Pedro Y cuando miré El teléfono El reloj Hermano Eran las dos De la tarde Y le digo Hermana Discúlpeme Tiene razón Yo creí Que eran las doce Hermano Imagínese Pero no ese es el punto El punto es que me vengo Hermano Rápido Y cuando vengo Vive Dios Desde la Texaco La puerta Haciendo fila Para pasar el peaje Ayer Y los hermanos Aquí esperando Dios Hermano Yo quería Yo quería Que ese carro Tuviera alas Para poder O helicóptero Para poder salir Y salir acá Pero el punto Que lo quiero llevar Es Que esas personas Yo ni las conocía Hermano Ni las conocía Y fíjense Que cuando Cuando uno Platica Con una persona Ellos no conocen Al Señor Jesús Eran cristianos Pero no conocen Al Señor Jesús Porque se retiraron Principalmente La muchacha Pero lo que le quiero Decir es que Hermano Sin conocerlo Tuve una plática Con ellos Hermano Ellos abrieron Su corazón Y todo Por principio Ministerial Es ética Ministerial No le digo Pero hermano Venían Cuando entraron Ella venía Así Pero brava Y él Como era el del clavo ¿Verdad? Él quería resolver El clavo Él venía hermano Como Y ella bien brava Y bien seria Y se le miraba Pues Entonces lo que Le quiero decir es Que después de estar Platicando casi Como una hora Hermano Y después de estar Ahí ministrándolos Y todo Salieron de su oficina Agarrada de la mano Y abrazados Hermano ¿Sabe qué? Eso solo Dios Lo puede hacer Mi amado Eso Dios Solo Dios Lo puede hacer Hermano La comunión Solo Dios Puede hacer eso Entonces Yo lo que quiero Que usted vea Que cuando venimos Hermano Cuando venimos A la comunión Esto es uno De los principales Hermano Entonces Esta comunión Es con el Padre Hermano Yo lo que veo En este pasaje De primera De Juan 1 3 Que la comunión Es Véalo ahí Lo que hemos visto Lo que hemos oído Os anunciamos Para que también Vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y dice Y nuestra comunión Verdaderamente Sea Con el Padre Y con el Hijo Jesucristo Entonces Mi amado Cuando usted Reconoce Al Señor Jesús Como el único Salvador De su vida Y usted viene Hermano A tener comunión Con nosotros Entonces Usted tiene comunión No solo entre hermanos Usted tiene comunión Con el Padre Usted tiene comunión Con el Señor Jesucristo Y usted tiene Hermano Comunión Con cada uno De los hermanos Hermano Eso es A lo que venimos A la congregación Yo no sé cuánto Le damos gloria A Dios Hermano Entonces A eso Venimos a la iglesia A tener comunión No es que Hermano Que terrible es Mire Yo siempre Lo he dicho Hermano Si hay un grupo Hermano No es que sean Los preferidos Yo no sé Yo no quisiera Pensar Que vienen Por obligación Hermano No quisiera Pensar Que vienen Por el privilegio Yo eso Me lo he quitado De la mente Pero si usted Mira Hermano Y no es que Los quiera poner En alto No se vayan Inflar Desde aquí A los pinchos Hermano Un anciano De la iglesia Y lo voy a decir Hasta por nombre Hermano Roberto Roberto Borja Su esposa Hermano Nunca fallan Para más ha fallado El pastor Porque han dado Fuera Y él está Siempre acá Hermano Los hermanos De alabanza Todo el tiempo Hermano Puede ser Lo que sea Hermano Pero aquí están Pero mire Los demás Yo le aseguro Mire no quiero Ni siquiera Quiero ponerle Pero hermano Los diáconos Donde están Yo creo que Solo el diácono De servicio Está hermano ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida Hermano No hemos entendido El principio De que en la iglesia Lo que venimos Es a tener comunión Verdaderamente Con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Hermano A eso es que venimos A la iglesia A eso es que venimos A la iglesia Mi amado Entonces sabe Quiere decir Mi amado hermano Que comunión Es una palabra Que encontramos Especialmente En el Nuevo Testamento Esa palabra Comunión Es la palabra Coinonía Y esa palabra Coinonía Mi amado hermano En el Antiguo Testamento Vemos más La idea De compañerismo Pero en el Nuevo Testamento Hermano Es verdaderamente Comunión Usted viene A esta iglesia Mire Si los hermanos Pusieran esa palabra Comunión En el Hebreo En el Griego Hermano En el original Usted se va a dar cuenta Lo que eso significa Ay hermano Que la busquen Hermano Porque yo quiero Enseñarle esto Mire tanto Que aprendí Ahorita Yo ahí hermano Porque estoy aprendiendo A que viene La iglesia A tener comunión Con quien Con el Padre Con el Hijo Y con cada uno De nuestros hermanos A eso venimos A la iglesia Entonces cuando Entendamos eso Hermano Sabe que Va a ser un deleite Venir a la congregación Nadie lo va a parar Ninguna Hermano Ninguna cosa Lo va a poder apartar Por eso dice La palabra del Señor Nada hermano Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa criada Me podrá apartar Del amor en Cristo Sabe por qué Porque usted va a tener Comunión Usted va a tener Comunión con el Padre Usted va a tener Comunión con el Hijo Y usted va a tener Comunión Hermano Con los hermanos Ay como termino Entonces mire La palabra Coinonía Es participación Es interacción Es beneficio Es ayuda Es compañerismo Es contribución Es participación Es participar Usted viene a participar Hermano De lo celestial A eso hermano A eso venimos Venimos hermano A dar una ofrenda De labios De labios Que confiesan Su nombre Venimos mi amado Hermano A tener compañerismo Entre hermanos Venimos hermano A participar De los dones Que Dios tiene Preparado para usted Entonces cuando Entengamos eso Eso es tener Comunión Entonces Comunión Significa Entre otras cosas Hermano Tener en común Es compartir Con otra persona A eso venimos Hermano A la iglesia Compartir Dios viene A compartir Con nosotros Habla de comunión Hermano En cierto sentido Pero por ejemplo En el antiguo Testamento Hermano Dios habló Con Adán En el huerto Tuvo comunión Con Adán En el huerto Dios hermano Anduvo Con Con Enoch Dice que Enoch Caminó con Dios Hermano Dice En el antiguo Testamento Esta palabra Comunión La veo en Noé Cuando Noé Halló gracia Delante de Dios Tenía comunión Con Dios Hablaba con Dios Hermano Adán En el huerto Platicaba Con Dios Tenía comunión Con Dios Enoch Caminó Con Dios Y Abraham Hermano Dios lo escogió De un Pueblo Hermano De De idólatras Y tuvo comunión Con él Hablaba Con él Entonces Si se da cuenta Hermano Dios habló Cara a cara Con Moisés Hermano Cuando lo llamó Para libertar A su pueblo Lo llamó Y habló Cara a cara Con Dios Entonces Noé Abraham Hermano Enoch Adán Todos ellos Tenieron comunión Con Dios De una manera Pero sabe Cómo lo tenemos Nosotros hermano Cuando entramos A ese portón Cuando usted Entra con su carro Y le dice Padre Yo vengo a tener Comunión contigo Yo quiero que tú Me visite Yo no me quiero ir Igual de esta tarde De esta casa Yo quiero que tú Hagas algo conmigo Entonces sabe Que mi amado Hermano Usted va a querer Que hagamos culto Todos los días Hermano Si me voy a entender Mi amado Hermano Eso es Desde el principio Los hermanos De alabanza Pueden subir Hermano Hay tanto Ahí usted sigue Viendo Hermano Pero sabe Ahora tenemos Comunión Perfecta Ahora tenemos Comunión Perfecta Hermano Porque mire Yo lo que quiero Que usted vea Es lo siguiente Hermano Los hombres Tuvieron comunión Con Dios Pero la comunión No pudo ser Perfecta En aquel tiempo Porque Adán Falló Hermano Enoc Realizó Su comitiva Y terminó Hermano No fue perfecta Entonces Recordamos Que la comunión Había sido Quebrantada Entre Dios Y el hombre Porque eso fue Lo que sucedió Con el pecado Hermano La comunión Se quebrantó Ya el hombre Hermano Quebrantó Su comunión Con Dios Y esa comunión Pudo ser Restaurada Solamente A base De un sacrificio Hermano Y el Señor Jesucristo Restauró Esa comunión El Señor Jesucristo Vino a la tierra Hermano Fue muerto Y crucificado En la cruz del Calvario Para que nosotros Los hombres Pecadores Pudiéramos Tener comunión Con nuestro Padre Celestial Entonces Mi amado Hermano Todos los Hombres Mencionados Son los Que ofrecían Los sacrificios Pero la comunión No pudo ser Perfecta Hermano Porque el sacrificio Revelado No lo fue Ahora Tenemos una Comunión Perfecta Hermano Porque el sacrificio Perfecto Ha sido Revelado Nuestro Señor Jesucristo Entonces Hermano Quiere decir Dios Satisfecho Hermano Está satisfecho Porque su Hijo Amado Restauró La comunión Restauró La comunión Hermano Entre Dios Y los Hombres Pero hay un Mediador Que se llama Nuestro Señor Jesucristo Nadie viene a mí Dice el Padre Si no es a través De mi Hijo Amado El Señor Jesucristo Yo quiero que usted Cierre sus ojitos En el nombre Poderoso De Jesús Me he dado A la tarea Hermano De poder Explicarle El martes Voy a continuar Porque hay mucha Enseñanza Aquí hermanos Pero quiero Decirle En esta En esta tarde En el nombre Poderoso De Jesús La base Del perfecto Sacrificio De su Hijo Jesucristo Restauró La comunión Entre Dios Y los hombres Y eso es lo que Nuestro Padre Celestial Quiere En esta tarde En el nombre Poderoso De Jesús Hubiera Tan solo Alguna persona Que quisiera En medio De nosotros Entregar Su vida Al Señor Jesús Hubiera En medio De nosotros Alguna persona Que tal vez Quebrantó Su comunión Con Dios Pero que hoy Nuestro Padre Celestial Te está invitando Para que tú Puedas Restaurar Esa comunión Tú ha venido Tú ha venido Tú ha venido al lugar Donde tenemos Comunión Con el Padre Con el Hijo Y con hermanos Hubiera Tan solo Tan solo No te gustaría No te gustaría Entregar Tu vida Al Señor Jesús Y decirle Señor Yo quiero Restaurar Mi comunión Contigo Porque quiero Oír Quiero Conocerte Quiero Palparte En el nombre Poderoso De Jesús Dios le bendiga Que bueno Dios me lo bendiga Iglesia orando Iglesia orando Yo te pido Que tú puedas Hermano orar Tal vez hubiera Alguna persona más Dios te bendiga Este niño Te quieres aceptar Al Señor Jesús Como tu único Salvador Gloria a Dios Ven al altar Que bueno Mire Que bendición Hermano A corta edad Dios te bendiga Dios te bendiga Que bueno Es el Señor Iglesia orando Mira Lo que el Señor Hace en el nombre De Jesús Si hubiera Alguna persona más Que quisiera Tener esa comunión Restaurar Esa comunión Con el Señor Jesús Yo te invito Hoy Que si tú eres Esa persona Que le entregues Tu vida Al Señor Jesús En el nombre Poderoso De Jesús O tal vez Eres alguien Que ya conoces Eres alguien Que ya conociste Del Señor Jesús Has oído De la palabra Has oído El mensaje De las buenas Nuevas Has visto Con tus ojos La palabra Del Señor Has estudiado La palabra Pero de repente Dejaste de contemplar Al Señor Jesús Porque por alguna Razón Te retiraste De la casa De la presencia Del Señor Pero en esta tarde Ha venido A casa Y quisiera Reconciliarte Con el Señor Jesús Que es reconciliarse Reconciliarse Es volver Reconocer Que fuera de Cristo Nada podemos hacer El Señor Jesucristo En la vida eterna Él es El Dios Invisible Que se hizo visible Para que nosotros Pudiéramos creer Si hubiera Tan solo Alguna persona Que quisiera Reconciliarse Con el Señor Jesús Yo te invito Que te pongas En pie Esta es una Buena tarde Es una buena tarde Para que tú No salgas Igual Has venido A tener Comunión Has venido A tener Una comunión Con nuestro Padre celestial Porque has Escuchado La palabra Has escuchado Y por el oír La fe Es engendrada En nuestro corazón Por el oír Ya fue engendrada La fe Allí en tu corazón Este es el momento En que tú puedes Decirle Padre de la gloria Aquí estoy Yo necesito Mi Dios Poder Reconocer Que fuera de ti Nada soy Hubiera tan solo Alguna persona Que quisiera En esta tarde Reconciliarse Con el Señor Señor Jesús yo te invito Que te pongas en pie No te vayas Sin Cristo Si todo lo has probado Y todo te ha fallado Ahora está el Señor Jesús en este lugar Para que tú puedas Conocerle Con todo su corazón En el nombre Poderoso de Jesús Hubiera tan solo Alguna persona más Que quisiera Reconciliarse Hubiera tan solo Alguna persona más Que quisiera entregar Su vida al Señor Jesús Si ya todos Somos de casa Quiero recordarte El principio Quiero recordarte El principio Para poder Tener vida eterna Primero Lo que has oído Has oído La palabra del Señor Lo que has visto A través de la La fe Es encendrada En nuestro corazón Para el oír Ahora Lo que hemos visto Es ver Aquí habla De comenzar A ver a Jesús Ligeramente Por la palabra Que comiences A estudiar La palabra del Señor Que comiences A ver Al Señor Jesús A través De lo que está Escrito En sus evangelios En las epístolas En cada uno De los libros De la palabra del Señor Que comiences Es a contemplar 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 es A contemplar Al Señor Jesús A prestar A prestar atención A fijarnos En los detalles A que Dios Te pueda Empezar a usar Como un instrumento Para la honra Y la gloria De su nombre De su nombre Pero finalmente Es palpar Ahí es cuando Llegas a tocar Cuando llegas A palpar O simplemente Apropiarte Del Señor Jesús Porque Él nos compró Tenemos precio Hemos sido comprados Con precio de sangre Le pertenecemos Al Señor Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Si todos somos De casa Yo te voy a invitar Que te pongas en pie Yo te invito Que te pongas en pie Y que podamos Cantar Este himno Para darnos Por despedido Pero no te vayas Medita en la palabra Del Señor Medita en esta palabra No te vayas Lo que era Desde el principio El verbo Es la vida eterna El Señor Jesús Es la vida eterna Dígale Señor Esta palabra Señor No me la voy a llevar Vacía Esta palabra Va a cumplir Con el propósito Por el cual Fue enviada A esta casa De oración En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre De Jesús Padre de la gloria Opera un milagro En mi vida Señor Gracias por tu bendición Gracias Tengo a ir En el nombre de Jesús Con el corazón En el nombre de Jesús Abre tu corazón Cántale al Señor Y dile al Señor Y dile al Señor Cómo podré Tanto favor Cómo podré Tanto favor Mi Dios Nunca Podré Nunca Señor Pagarte lo que soy En el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Jesús Hoy es una nueva Recibe Recibe hoy Recibe hoy tu bendición No te vayas igual Lo que era Desde el principio El verbo Se manifestó A nosotros Para poder tener comunión Alzar mis manos Dígale Señor Solo puedo Puedo alzar Mi voz Solo puedo alzar Mi voz Y decirte Que te amo Y decirte Que te amo Señor En el nombre de Jesús Nada tengo De mi mismo Dígale Señor Nada tengo De mi mismo Todo me lo diste Todo me lo diste Tú Señor Dígale Y es por eso Que hoy Debo a mí Oh si mi Dios Alabe al Señor Con todo su corazón Solo puedo Alzar mis manos Solo puedo Alzar mi voz Oh si Señor Y decirte Que te amo Oh Señor Lo que era Desde el principio Nuestro Padre celestial Revelado A nosotros Amado La vida eterna Revelada A nosotros Para tener comunión Para tener comunión Con el Padre Y tener comunión Con el Hijo Nunca podré Pagar Tanto Favor Nunca podré Dígale Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ti sea la honra A ti sea la gloria En el nombre de Jesús Oh si mi Dios Que vengo a entonar Con el corazón Oh si mi Dios Solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo Y decirte que te amo Oh Señor Ahora tengo de ti mismo Todo me lo dices tú Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz Solo puedo alzar mi voz Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo Y decirte que te amo Oh Señor Cada tengo de mi mismo Todo me lo dices tú Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz Oh si Padre de la Gloria Te damos gracias mi Dios Lo que era desde el principio mi Dios Hemos recibido tu palabra Le hemos atesorado en nuestro corazón Gracias por esta bendición Gracias por este privilegio Tan hermoso que tú nos has dado Señor De poder tener comunión contigo De poder tener comunión con el Padre De poder tener comunión con el Hijo Y poder tener comunión con nuestros hermanos En el nombre poderoso de Jesús Señor Mira cada hogar aquí representado Mira cada familia mi Dios Que hoy ha venido a este lugar Para poder recibir tu palabra Yo te ruego y te suplico Que tú los bendigas mi Dios Que tú los lleves con bendición a sus hogares Y que el bien y la misericordia Padre Los acompaña todos los días de su vida Señor mira cada necesidad Mira cada ruego Cada súplica De cada uno de mis hermanos Señor a los que hoy han reconciliado Los que hoy te han recibido Como tu único Salvador Señor Comprometemos como iglesia A estar pendiente de ellos A poder cuidarlos A poder pastorearlos Señor Para que no se aparten de tu presencia En el nombre poderoso de Jesús Comenzamos una nueva semana Señor Mira nuestros planes Mira nuestros proyectos Mira Señor Las puertas que sean abiertas Que las puertas de los cielos se abran Que seas tú Señor Dándonos el control total y absoluto De nuestro ser Guárdanos Señor Pon un vallado de protección Alrededor nuestro Guarda nuestra entrada Y guarda nuestra salida En el nombre poderoso de Jesús Amén